muy buenas y bienvenidos a mi canal muy buenas y bienvenidos a criptoday en el día de hoy vamos a estar analizando el bitcoin y varias cripto monedas que todavía podrían tener unos buenos rendimientos las cuales todavía están en una zona de soporte o al menos con una buena pinta en el caso de que tengamos una subida más alcista os recuerdo que esta semana os subiré un par de vídeos sobre proyectos de solana y proyectos de la red polkadot así que si no estás suscrito te invito a que lo hagas y recordaros también que tenéis un enlace en la descripción para uniros a nuestra comunidad de telegram donde ya somos casi casi 2400 personas así que sin más vamos a empezar y vamos a empezar con el bitcoin el cual todavía no podemos cantar victoria todavía estamos en un rango relativamente bajista y aunque veamos el gráfico diario en el que según las velas que estamos viendo podría indicarnos ya una tendencia quizá más alcista en el caso de que entre un poquito más de volumen y de cara a mañana tengamos también un buen movimiento alcista todavía estamos por debajo de una tendencia bajista si os fijáis el volumen que estamos teniendo también es bastante bajo aunque en el rsi y también nos indicaría quizá una zona de suelos donde el precio ya empezase a rebotar el magní todavía nos haría esperar un día más un par de días más pero la verdad es que la pinta que tiene el mercado no es del todo mala pero como decíamos en días anteriores y como llevamos diciendo toda la semana podríamos estar en estos precios todavía un poquito más de tiempo porque si vemos la gráfica de cuatro horas vemos como el volumen es muy muy pequeño ahora mismo no es que esté entrando bastante volumen en bitcoin así que por un lado creo que lo más probable es que vayamos a testear nuevas zonas más bajas como por ejemplo en la zona de los 43 mil 800 o incluso tampoco descartaría en un momento dado testear de nuevo esta zona de los 42 mil 200 de momento está aguantando bastante bien por encima de los 0.61 fibo y por eso también tengo un poquito de dudas de lo que va a hacer el precio porque en un momento dado si aquí entrase un poquito de volumen igual ya no de cara a esta noche pero si de cara a mañana domingo por la noche podría entrar un volumen que rompiera tanto esta resistencia como esta resistencia y nos llevase de nuevo a una zona bastante más alta de nuevo a la zona que comentábamos de los 47 mil 500 48 mil pero creo que todavía podríamos tener una pequeña corrección más al menos hacia la zona de los 44 mil 300 y eso en algunas de las halcones que todavía hoy no estén teniendo un buen rendimiento podrían tenerlo en las próximas horas si vemos la gráfica de la dominancia también nos podría estar indicando una zona de nuevo suelo donde aquí empezase a subir y si el precio del bitcoin en ese caso comenzase a bajar muy seguramente las halcones tendrían un retroceso pero si el precio de bitcoin se mantiene o incluso sube pero esta dominancia sigue corrigiendo un poco más podríamos tener otra explosión en muchas de las halcones las cuales ya están teniendo muchas de ellas así que tenemos que estar muy atentos a las próximas horas a ver qué va a hacer bitcoin y cuáles de ellas todavía no han terminado de explotar y vamos a las gráficas de atani y aquí tenemos dibujada a cardano la cual está ahora mismo justo testeando de nuevo la resistencia de los 6005 de hecho ha intentado estar por encima pero es una zona de máximos para cardano y la verdad es que estoy bastante dubitativo con el precio de cardano ahora mismo ya que estamos a escasas horas de llegar al día 12 el cual se activarían por fin los contratos inteligentes en la red cardano por lo tanto creo que esto podría ser una jugada no estoy del todo seguro de lo que está ocurriendo ahora mismo en cardano porque por un lado llevamos comentando todas estas semanas atrás que esto podría estar pasando podríamos tener una subida bastante exponencial por todas las noticias que estamos teniendo y la activación por fin de los smart contracts en cardano pero creo que esto también podría ser simplemente un movimiento para que la gente se confíe para que la gente empiece a entrarle un poquito de fomo y luego tirar el precio de manera desorbitada y no estoy del todo seguro de lo que va a hacer el precio de cardano pero debemos ser conscientes que esto podría ser un movimiento para que la gente se confíe empiece a entrar un poquito de fomo y cuando rompamos por fin esta resistencia y estos máximos el precio comienza a corregir de manera brusca así que tendría bastante cuidado yo creo que ahora no es momento de acumular cardano si no has acumulado cardano en zonas más bajas no entraría a no ser que sea para muy corto tiempo y para una pequeña especulación de cara a los próximos días pero normalmente este tipo de noticias vienen acompañadas de una gran subida y luego un gran retroceso así que personalmente creo que estamos en unas zonas bastante complicadas para el precio de cardano así que por un lado se podría disparar hacia la zona de los 3.25 o 3.30 que comentábamos ya hace bastante tiempo pero por un lado también podríamos tener esa subida tan exponencial y que luego el precio vaya cayendo poco a poco al menos hacia la zona de los 2.60 o incluso la zona de los 2.40 y eso sería una gran corrección en el caso de llegar a estos targets que estamos comentando sería una caída de un 25 o alrededor de un 30 por ciento así que mucho cuidado con cardano en las próximas horas porque podríamos tener unas grandes subidas acompañadas también de una gran corrección y recordaros también que tenéis un enlace en la descripción para descargaros y utilizar a tani personalmente os la recomiendo y podréis también hacer trading desde aquí y si queréis una cuenta desde el enlace en la descripción estaréis ayudando muchísimo al canal donde podréis conectar diferentes exchanges y desde una sola aplicación podréis hacer trading desde ella y así obtener un 10% de descuento en cada operación vamos a continuar con avax la cual está empezando a romper una zona bastante interesante bastante importante y eso podría hacer que su precio se disparase incluso un poco más allá quizá hacia la zona de los 13.398 o 13.400 creo que es una zona bastante target para el precio actualmente de avax como veis es un pico máximo que alcanzó el día 10 de febrero y estamos a punto de llegar a ese target así que si llega al target e incluso lo rompe con fuerza estaríamos hablando de romper los máximos históricos y eso seguramente también le lleve bastante más arriba vamos con bnb la cual sigue sin demasiado volumen últimamente estaba intentando coger nuevas formas en esta zona aquí pero de momento no lo está consiguiendo ha vuelto a testear el soporte y la verdad es que lo más probable es que vuelva a testearlo nuevamente e incluso no descarta una caída hacia esta zona de los 8706 ya veis que no le está entrando mucho volumen tenemos un poquito de divergencia entre el rsi y el volumen que está entrando así que muy seguramente iremos a testear nuevas zonas más bajas para coger un poquito de liquidez y por fin salir de este rango en el que se está metiendo y eso significaría que contra el dólar es posible que la veamos de nuevo en la zona de los 393 390 y si el bitcoin cae un poco más posiblemente la veamos de nuevo la zona de los 385 o incluso testear de nuevo el soporte de los 382 cake intentaba romper esta línea bajista pero sin demasiada fuerza así que de momento se mantiene por encima del soporte los 4347 lo cual está bastante bien y eso le permitiría en unos días muy seguramente en el caso de que continúe con esta tendencia alcista romper por fin esta tendencia bajista que llevaba después de tanto tiempo así que muy probablemente podamos tener una explosión en el target de cake si el mercado acompaña por supuesto la vemos en los 19 con 90 pero alcanzar de nuevo esta zona de los 23 23 50 24 sería un target bastante alcanzable en el caso de que empezamos a tener en el día de mañana igual una tendencia más alcista pero de momento esperaría en la mayoría de altcoins porque el precio de bitcoin podría retroceder coger un poquito de dominancia y eso hacer que las altcoins nos den de nuevo unas buenas oportunidades coti también ahora mismo cogiendo buena pinta intentando romper el soporte la resistencia ahora mismo de los 701 y en el caso de romperla con fuerza podría alcanzar la zona de los 745 y eso contra el dólar verla de nuevo en la zona de los 0 34 y vamos con polkadot la cual lo está haciendo bastante bien rompiendo por fin una zona que le estaba comenzando a costar más de la cuenta le está entrando un buen volumen el rsi es bueno la verdad es que la pinta técnica que tiene ahora mismo polkadot es buenísima y podríamos esperarla si el bitcoin no termina de hacer mucho daño al mercado en la zona de los 7700 que ya esperábamos en otros días contra el dólar de momento intentando romper la resistencia de los 31 con 66 actualmente ya está intentando romperla así que si la rompe con mucha fuerza podríamos esperarla de nuevo en la zona de los 33 70 34 dólares y de hecho es donde se destina y muy probablemente lo veamos en las próximas horas ethereum también está empezando a rebotar la verdad es que está cogiendo un poquito de mejor pinta ahora mismo el precio de ethereum contra el bitcoin podría testear esta zona de los 0 con 0 73 si lo supera y vuelva a testear esta zona de los 0 con 0 74 500 también será un buen movimiento para el precio de ethereum pero todavía continuaría siendo bajista así que un poquito de cuidado de momento esperaría tanto para ethereum como para el bitcoin y vuelvo a repetir para el resto de las altcoins karura hoy se está comportando también bastante bien por fin ha roto esta zona de máximos de los 9 66 y ese podría llevarlo también bastante más arriba quizá la podamos ver en la zona de los 11 11 50 si continúa con este volumen el cual lleva siendo bastantes días bastante bueno chain link una que no termina de despertar pero seguramente cuando empiece a moverse será para tener unas grandes subidas como hemos visto en esta zona de aquí en esta zona de aquí y de hecho el rsi es bastante bueno aunque el precio de momento está lateralizando y de hecho tenemos el precio subiendo con el volumen bajando lo cual nos podría indicar también que si le entra bastante volumen en esta zona podríamos ir rápidamente hacia el soporte hacia la resistencia ahora de los 6438 y eso contra el dólar podríamos romper y estar por encima de esta zona de los 27 con 96 y alcanzar de nuevo la zona de los 30 luna parece ser que quiere empezar a rebotar de momento esperaría un poco sí que es verdad que el volumen está empezando a indicar que el precio quiere mantener estos targets pero no descartaría una corrección mayor al menos hacia la zona de los 7 mil 500 y eso sería prácticamente estar en los 36 80 37 dólares matic también empieza a coger un poquito de buena pinta veremos a ver si en unos días termina de coger un poquito de impulso la cual no lo está haciendo últimamente demasiado bien pero creo que matic es una buena criptomoneda y en cualquier momento va a tener una subida muy exponencial como vimos aquí como veíamos aquí y como veíamos también en momentos anteriores recordad que matic fue de las primeras que rebotó en la corrección tan grande que tuvimos en el mercado así que creo que está descansando está reposando y cualquier día de estos nos va a sorprender gratamente one ledger actualmente también cogiendo buena pinta parece ser que quiere estar de nuevo en la zona de rango y podríamos incluso verdad en la zona de los 4.400 incluso la zona de los 4.600 sería una zona que en el caso de testearla muy seguramente va a rebotar en ella pero oye la verdad es que es una cripto bastante volátil lo está haciendo muy bien en el día de hoy y podría entrar de un volumen como veíamos aquí en estas zonas de aquí y en ese caso también poder tener subidas incluso hacia la zona de los 5.000 vamos con rose la cual está retrocediendo ahora mismo un poco pero lo estaba haciendo muy bien lleva una tendencia muy buena y mientras no termine de envolver esta vela y se maneje por encima de la zona de los 544 que es una zona donde ya marcaba resistencia y podría indicar ahora una zona de resistencia y que podría empezar a ser ahora una zona de soporte pero si no lo mantiene podríamos verla de nuevo la zona de los 482 y eso contra el dólar si vuelve a caer por debajo de los 0.23 podríamos tener la oportunidad de verla de nuevo en la zona de los 0.21 0.20 900 bitchain de momento se mantiene por encima del soporte ha tenido una buena reacción en el día de hoy sin demasiada fuerza pero marcando máximos y mínimos crecientes lo cual está bastante bien y eso le permitiría estar por encima del soporte actualmente de los 0.11 creo que bitchain también está en una buena zona para tratar de hacer una pequeña acumulación si el bitcoin cae un poquito más y para terminar vamos con veracity vamos con bra la cual ha rebotado en esta zona de los 8937 de momento parece ser que no tiene demasiada fuerza podríamos testear de nuevo la zona de los 7635 y eso contra el dólar perder este soporte de los 0.0 36 y alcanzar incluso esta zona de los 0.0 33 el volumen actualmente está siendo algo bajo así que podríamos ir un poquito más abajo para coger órdenes en la zona de los 0.0 32 y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado ya sabéis si queréis más dejad un like dejad un comentario eso me ayuda un montonazo suscribiros si no lo estáis y activar la campanita para que os lleguen todas las notificaciones y nos vemos mañana con más y mejor jol